Música Invita mía si no me quieres Si no me quieres ten compasión No ves el hombre que te idolatra Se encuentra herido del corazón Porque te ocultas cuando te miro Porque te ocultas mi bien así ¿Cuál es el crimen que he cometido Con verte amado no más a ti Música Soñé que un ángel su amor me daba Y que yo en cambio mi amor le di Música Él me juraba que me adoraba Música Toda mi vida yo he sido francón Y siempre he hablado con la verdad Música Yo bien comprendo que no hay motivo Música 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 Música